Bienvenidos a Allison Surprise, hoy os traigo un nuevo vídeo de maquillaje, veréis este maquillaje que os muestro por aquí y otra cosa que os quería decir, no olvidéis darle like, suscribiros a mi canal para que no os perdáis ningún vídeo mío sobre todo activar la campanita para que os suene cuando subo vídeo nuevo y no olvidéis también así que bueno, pues nada, vamos allá, venga Primer paso, me haré las cejas con Anastasia de Nona, como veis, Anastasia de Nona, que es así, mirad, es de tipo gel entonces cojo un poco con el gupillón, con el cepillín, con el cepillo, bueno pues voy haciendo así, veis y el otro igual no las quiero tan levantadas, la verdad, así un poquillo y ya estaría veis, así bueno, mientras espero que se asiente vamos a utilizar el Decatrice Cosmetics el primer, mirad este primer que es buenísimo, la verdad, buenísimo lo estoy usando mucho, la verdad a ver si se enfoca mirad tiene, funciona primero como primer, como hidratante anti-edad natural glows antipolución antioxidante de todo, vamos protección 15 también así que está súper bien he hecho un poco mirad he hecho un poco y mirad que glow le va a dar a la piel la verdad que es impresionante voy a echarme también en los párpados sobre todo para que se ascienden las sombras mirad que glow le da a la piel es impresionante y cuesta nada vamos como dice Ratolina cuesta un pedo es que de verdad cuesta baratísimo así que os lo recomiendo voy a echar otro poco sobre todo en los párpados para que se ascienden bien las sombras ahora me voy a echar la base de maquillaje de Catrice Cosmetics también mirad es este es HD HD Liquid Conver 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 Me echo un poco mirad que bien queda esto de verdad queda en HD queda súper bien la verdad cojo un poco es así mirad con una esponja si no simplemente con los dedos con los dedos y con la mano con los dedos principalmente vamos que yo creo que me queda mejor voy a echar también a los párpados es que queda muy muy bien la verdad queda muy natural la piel no se ve pesada ni acartonada ahora lo que voy a echar es aquí un corrector es de Charles Tilbury mirad es que es buenísimo de verdad que es este Beauty Skin es buenísimo mirad que bien tapa las ojeras lo que les recomiendo es que busquéis un color más un color más neutro si tenéis un una sombra si tenéis ojeras negras para esto es buenísimo los correctores que son amarillos que tienen el amarillo porque tapa definitivamente la ojera mirad yo tengo una ojera muy pronunciada y sobre todo muy negra muy así tipo morado entonces esto me sienta genial ¿ves? es que queda genial lo que podemos hacer también para que se vea aquí solamente ponemos en la parte donde hay esta diferencia mirad a toquecitos vamos dando toquecitos mirad que bien queda este corrector tapa super bien la verdad la ojera y no le deja espesa ni acartonada ni como si tuvieras más años porque en verdad hay muchos vídeos que tú ves y dices pero joder que se te ve mayor y digo pues no este no te queda super bien te lo deja super natural mirad que bien queda mirad que bien queda a la sombra de ah bueno ya secó las cejas entonces vamos a delinear con un lápiz si no lo dejo linkeado mirad ya tengo las cejas ahora procedemos a hacernos los ojos vamos a ver simplemente a toques la sombra y veo de de frente y veo aquí a toquecitos voy dando si tenéis el párpado caído sobre todo aplicaros encima del pliegue que se vea la sombra vamos a llevarlo un poco hacia la hacia aquí delante del ojo hacemos movimientos circulares y hago lo mismo veo todo recto y por encima de el pliegue que se note la sombra sobre todo esto para párpados caídos como para todo tipo de párpados ya el resto lo difumino simplemente con lo que queda aquí vamos a hacer una especie de círculos y lo llevamos hacia adelante círculos ya queda un poco parchoso no pasa nada porque os muestro ahora como voy a hacer ahora vamos a coger un tono más apagadillo que os mostraré ahora cojo un poco simplemente mirad a toquecitos así y en circulares movimientos circulares veis así y y sobre todo jalándolo hacia difuminar con movimientos circulares veis y trayéndolo hacia atrás cogeré otro pincel lengua de gato mirad que planito es y voy a coger el tono que cogí antes para hacer en la sombra de aquí es la misma entonces cojo y hasta la mitad cojo otro poco en el otro lado igual hasta la mitad después cojo el color de transición que hice por aquí y lo llevo un poquito más adelante el otro igual más adelante ahora lo que vamos a hacer es un cat crease mirad como lo hago mirad cojo la base de maquillaje y lo pongo aquí quito el exceso yo prefiero la base de maquillaje porque si lo hacéis con corrector lo que pasará es que la sombra se vaya a caer se cae totalmente entonces eso es lo que no queremos y además queda como como mal no queda del todo bien la sombra se empezará a caer a pegar y todo y parches 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 no pues no queremos eso primero que nada con el pincel lengua de gato lo que hacemos es poner un poco de brillo en en el lagrimal mirad y un poco al principio del ojo en la parte inferior del del párpado del ojo mirad son bonitas la pavete que estoy usando es de norvina colección es de esta preciosidad la verdad muy muy bonita mirad las sombras que tienen son preciosas son preciosísimas entonces cojo nos coger un tono rosado y voy a proceder a echar al hacer el cut gris al hacer el proceso que os he mostrado va a dar un mejor acabado a la sombra más potente la verdad va a ser hacerme las pestañas pues paso a eso bueno antes de hacerme las pestañas voy a hacerme el eyeliner mirad ahora os muestro mirad yo aquí cojo un pelín hacia afuera aquí un pelín me paso hacia afuera después delineo todo 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 el ojo y ahora lo que hago es jalarlo mirad recto recto veis lo jalo recto recto y a mí y a mí me queda mejor que como lo hago para arriba la verdad entonces esto igual como os he comentado y os he promocionado mucho porque es buenísimo el de más factor el primer de más factor que es este es buenísimo la verdad buenísimo lo recomiendo vamos un mogollón entonces cojo un poco y aplico las pestañas lo que hago giro el gupillón así hacia arriba que la cepilla bien las pestañas y les da volumen ahora procedo a echarme el blushes de la talla de Nona mirad me echo por aquí me echo directamente con un pincel lo difumino aquí en la nariz con la paleta de bronce chic de Anastasia de Nona que es este que es este mirad este tono procedo a cogerlo un poco y aquí en el pómulo cojo un poco mirad como cojo así ahora con la paleta de Anastasia de Nona que es este que es muy bonito muy bonito muy bonito estos colores cojo este que es el el glow el glow power pongo aquí un poco mirad yo creo que ya lo notáis mirad que bonito un poco aquí para los labios tengo este de Red Beauty que se hace así mira esto me gusta entonces lo saco me lo pongo y ya lo tenéis ya tenéis el maquillaje mirad que bonito queda más de cerca ahora os muestro sin estos focos sin esto simplemente con la luz natural pues aquí os muestro el maquillaje con la luz natural mirad como ha quedado el maquillaje mirad el maquillaje de hoy y pues nada no olvidéis suscribiros a mi canal darle un like darle a la campanita y seguirme y comentarme lo que queráis pues bueno pues nada un besazo enorme besos nos vemos